Feliz aniversario, promotora de espectáculos Martínez Y hoy lo celebramos con los campes del amor En vivo, y donde sale a gente más alegre Y las palmas arriba, y los besos arriba Y las palmas arriba, y los besos Y ahora, vamos a cantar Borracha y barrachita, me dicen por ahí Si te será conocida, me llaman en mi pueblo Así bien barrachita, me quieres con amor Así bien borrachita, te canto esta canción ¿Y la mujer es como dice? ¿Quién tiene el vaso? Y me dijo salud Pásame la botella, hace rato quiero tomar Salud, salud Díselo ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, hace rato quiero tomar ¿Y quién me dijo salud? Salud Salud por favor Pásame la botella, un vaso de cerveza Por él Por ese amor Por ese que me engañó Y ahora, con la mano se arriba ¡Eh! ¡Eh! Con la mano se arriba ¡Eh! ¡Eh! Con la mano se arriba ¡Eh! 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 Borracha y barrachita, me dicen por ahí Sincera conocida, me llaman en mi pueblo ¡Chica más fuerte! Así bien borrachita, me quieres con amor Así bien borrachita, te canto esta canción ¿Y todo el mundo cómo dice? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, hace rato quiero tomar Salud, 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 salud ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella, hace rato quiero tomar Un vaso de cervecitas para brindar con ti Ya estoy bien borrachita, tratame con amor Ya me compré la cantina, acompáñame a tomar Dos, tres, cajas, pide en mi nombre nomás ¡Eh! ¡Eh! ¡Bella, bella! Patricia Rosales Flores Siempre encima Poetita, poetita ¡Eso! Con sabor, con mucho cariño Para Jan Carlos, Ángelor y Maya Mendoza ¡Sigue! ¡Oh! 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 ¡Y quién gana los varones son las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Y no besan los varones! ¡Ja, ja, ja! ¡Sa, sa, zapatea! ¡Sa, sa, zapatea! Y como se goza, Normita Giraldo ¡Sigue! Con mucho cariño, para el patriarca del grupo Hermelo ¿Dónde está Gilario Mendoza Cabello? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sigue! La vuelta, la vuelta, la vuelta sensual, mi vida ¡La vueltecita! ¡Ajá! ¡Ay! 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 ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Vamos, Marcial Minaya! ¡Siempre pasivas! Confundas mi túas Los hermanos Minaya ¡Eso! Cervecita estoy tomando Para olvidarte ingrato Porque me tienes perdida Perdida de la memoria ¡Cancamos, cancamos! Cervecita estoy tomando Para olvidarte ingrato Porque me tienes perdida Perdida de la memoria ¡Cancamos ahora! Ay, sigo así, no ingrato, porque pretendes olvidarme Sabes muy bien que te quiero, te adoro de corazón Ay, sigo así, no ingrato, porque pretendes olvidarme Sabes muy bien que te quiero, te adoro de corazón Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho No vaya a ser que algún día llores como yo he llorado Ojalá dure tu orgullo, ojalá dure tu capricho No vaya a ser que algún día sufras tu orgullo, ojalá dure tu capricho Así, así, no salto Siempre, con los amigos de Siva, Popa, Bamba, Pisco, Bamba Eso, siempre con los campis del amor Vamos, Marcial, Camino, Solio, Elías, Minaya Cinturita, caberita, cinturita, caberita Así, 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 y dónde están los amigos de Guadujo Los guadujillos como bailan, míralo, míralo, cómo se zapatea Bájalo, y gózalo, con mucho cariño Para la empresa importadora Mil Amores ¿Dónde están? Las palmas arriba Las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Con cariño Producciones Soy Perú Dale, dale Jesús Torres ¡Cómo se mueve, cómo se mueve! ¡Sacura, sacura, sacura, sacura! ¡Cintura! Así, así Ajá, ahí, ahí, eso es Báilalo Y ese toquecito ¡A mí! ¡Ey! 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 ¡Vamos! Dale, Erick, ponte Y la aplausa En el violín ¡El y retuerto! ¡Sí! 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 ¡Vale! ¡Y ese 35 es la jamín! ¡Dale, jamín! ¡Dale, jamín! ¡Vale, jamín! ¡Vale, jamín! ¡Jamín Minaya! ¡Ese, jamín Minaya! ¡Qué rico toque! ¡Vuelca, vuelca! ¡Vuelca, vuelca! ¡Vuelca, vuelca! ¡Vuelca, vuelca! ¡Vuelca! ¡Vuelca! ¡Y del bajo electrónico! ¡Soy Minaya! ¡El vino es! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer, pues, que tengo pena? ¡Díselo! 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 ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer, pues, que tengo pena? ¡Eso! ¿Y qué dirá la señora Domitila Vallejos Campomandes? ¡Sigue! Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarle a todo el mundo No sé qué sucede, que está pasando El hombre que amó, quiere dejarme Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarle a todo el mundo No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amó, quiere dejarme Si quiere alejarse, tengo que aceptar No puedo obligarlo, que sé que de aquí Lo encuentro cambiado y a nadie es igual Sé que él no me quiere, eso es realidad Si él quiere alejarse, tengo que aceptar No puedo obligarlo, que sé que de aquí Lo encuentro cambiado y a nadie es igual Sé que él no me quiere, eso es realidad Con mucho cariño para nuestro amigo Alex Román Quezada Por Maraidón Barrila, siglas ¿Cómo se salpatea? ¿Cómo se salpatea? Con cariño, para mi ballet folclórico Corazones de cristal Vamos Nayeli y Sofía ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Sacando los pasos prohibidos ¡Claro! Caterita, cinturita Caterita, cinturita ¿Y cómo se escucha en el salón de spa flores? ¿Sí o no? Toris Flores Así, ahí, así, ahí Tomé la cabeza, la cabeza La cinturita, cinturita Yo mueve el negocio, el negocio Mueve el material, mueve el material Anoche yo te pedí, tú no me quisiste dar Ojalá que se te pudra y no lo vuelvas a usar Anoche yo te pedí, tú no me quisiste dar Ojalá que se te pudra y no lo vuelvas a usar Ya sabes, ya sabes Así no es Oye, Marcial Vinaya ¡Escucha, escucha! Has de ver, has de ver Solio Vinaya ¡A mí Vinaya! ¡Es el tocasito, es el tocasito! ¿Quién dirá Teófilo Castillo? ¡Claro! ¡Eric Ponte! ¡Qué chato poderoso! Ya no cala, ya no cala Así, ahí, así, ahí ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Los Hampies del amor! Para nuestros grandes adidos En Isabel, Ritro Crispe ¡Por el Gacuzo! ¡Eso, nos vamos, nos vamos! ¡Siempre con putas, mi tuans! ¿Sí o no? ¡Claro! ¡Es otra cosa! ¡Otra cosita, otra cosita! ¡Otra cosecha! ¡Urgente, urgente! ¡Para los muchachos! ¡Campies del amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor!